Nosotros compramos los alimentos en el vivero de la cárcel, al ingresar nos entregan los alimentos, vamos a compartirlos con nuestros familiares y nos ha salido ya varias veces la comida en descomposición, los chorizos con baba, el arroz prácticamente ya vinagre, el pollo esta vez nos salió el pollo podrido, incluso tenía una salsa acompañándolo, pero podrido, olía a podrido. Nos parece injusto que nos cobren la alimentación para compartir con ellos a 9 mil pesos, una caja de comida, una tajada, un pedazo de pollo, un pedazo de carne, 9 mil pesos y encima de esto nos salga en descomposición. ¿Esa comida es la que ustedes compran como visitantes o es la que les da la cárcel a ellos como interno? No, pues esa es la que nosotros compramos como visitantes y esa es la que nosotros compramos como visitantes, ¿cómo es la de ellos adentro? Esa es la pregunta de nosotros. ¿Ustedes hicieron el reclamo? ¿Qué les dijeron? Nosotros decidimos que por favor nos devolvieran el dinero para poderles ingresar otras cosas a ellos, comprarles otras cosas a ellos y nos dijeron que el dinero no nos lo devolvían. Vídeos, pruebas, comida, tenemos una caja de comida que a duras penas la logramos sacar de este domingo, este domingo fue, este domingo la visita fue este domingo y ese día tenemos el video, tenemos una caja de comida congelada aún que si la abrimos incluso el olor es asqueroso, horrible. Ya pusimos la denuncia en la alcaldía, en la personería, en derechos humanos, ya pusimos la respectiva denuncia, quejas, ya pasamos el informe, queremos que por favor el inspector de sanidad se haga cargo de esto, se haga cargo de revisar los alimentos los cuales los reclusos comen a diario y los que nos van a vender a nosotros porque son mujeres en embarazo, mejores de la tercera edad, personas que esto les puede causar una intoxicación, incluso llegar hasta la muerte con un alimento de estos, más un pollo y un pollo podrido, un pollo verde.